hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy y bueno el día de hoy te voy a compartir una oferta pequeña que viene a realizar a la tienda de family dólar si no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por ver mis vídeos y le voy a dar gracias a nuestro compañero yo también soy cuponero que nos dejó saber hace unos minutos de este glitch en la tienda de family dólar así que si no mis vídeos he ido a ver su vídeo él hizo una compra y nos mostró el glitch que está en la tienda de family dólar ok así que muchas gracias por compartir hay un cupón en la aplicación que tienen que darle clic este cupón es de 5 dólares de descuento en la compra de 20 según es para productos a png como los productos bien y ok este no se está aplicando para cualquier producto y no necesitas llegar a los 20 dólares para que se te descuenten los 5 dólares con que tú compres de 5 dólares para arriba el cupón se está esté descontando y aquí te lo voy a mostrar yo ven venía por otras cosas que esté para limpiar el baño pero no lo encontré así que me estuve trayendo estas cosas que necesito y que ya se me están acabando en mi hogar así que te recomiendo que hagas esta oferta lo más pronto posible porque es un error del sistema y cuando es un error del sistema pues lo van a arreglar en cualquier momento ok son 5 dólares que nos están dando gratis porque no necesitas llegar a los 20 dólares compra lo que tú necesites en tu hogar yo por ejemplo estoy corta en estos productos para lavar el baño corta en mi almacén así que me vine por estos productos pero puedes tomar otras cosas que tú desees como yo también soy cuponero él parece que agarró papel charmín así que bueno mira ahí está compré el aison y compré lo que es el cloro el aison cuesta 250 y el cloro cuesta 275 como puedes ver ahí el cupón se descontó de 5 dólares mi cuenta mi total a pagar antes de los taches fueron 25 centavos y ya con los taches fueron 27 centavos ok esto lo acabo de hacer ahorita mira puedes ver la fecha 5 15 a las 5 de la tarde hora de nueva york ahí está 17 00 5 en punto hora de nueva york así que te recomiendo que lo hagas lo más pronto posible no sé si mañana pueda estar este glitch este error del sistema porque yo creo que si lo van a arreglar lo pronto lo más pronto posible así que nos están dando 5 dólares este en cualquier producto como ven estos no son productos png y no necesitas llegar a los 20 dólares así que por favor si vas a ir a la tienda de family dólar asegúrate de darle clic a los cupón al cupón de 5 en 20 aunque no necesitas llegar a los 20 dólares y compras tus productos puedes comprar productos que ya lleven lleven cupón no importa se te va a aplicar aunque un producto lleve cupón ok así que bueno aquí te dejo esta información espero que puedas realizarla porque es buenísima esta información y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que lo puedan realizar nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye